Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos con Priscila Oton hoy que nos va a contar las actividades de la semana y el eje de esta semana que es el avance de la reforma educativa. Así es Angélica, buenos días para vos y para todos quienes nos miran. También contarles que el día jueves tuvimos una clase pública en el monumento a San Martín en el cual se puso de manifiesto claramente cuatro ejes que son los que hay que entender para poder seguir diciéndole que no a esta implementación de la reforma. El primero tiene que ver con que fue un proceso absolutamente antidemocrático. Si bien en principio no era la intención, muchas escuelas de las que fueron participando se fueron retirando a partir de que se dieron cuenta de que las conclusiones que se fueron trabajando en sus propios establecimientos no eran tomadas en cuenta y no formaban parte de lo escrito de esa reforma curricular. Por otro lado, dejó de estar puesto el interés en lo que aprenden los estudiantes. O sea, ahora hay un proceso, una trayectoria en la que también queda de manifiesto que no importa lo que aprendió o no aprendió el estudiante, sino que importa que ingrese en primer año y salga en quinto año. Esto además garantiza para nosotras, desde un punto de vista ideológico, la formación de mano de obra barata. Por otro lado, tengo el machete acá, no me quiero olvidar, ya ha fracasado en otras provincias donde se ha implementado, por lo tanto no tenemos por qué tener expectativas en que acá funcione. Y por último, se diluye el contenido, es decir, yo doy clases de lengua, por ejemplo, ahora tengo un área de comunicación en el que me tengo que encontrar con otras compañeras, que eso está buenísimo, pero eso no puede ser en detrimento de que yo, en vez de tener mis cuatro horas frente a estudiantes, tenga dos o tres horas. Es decir, sacan cantidad de contenidos específicos de las materias como corresponde. Aprovechamos para invitar para hoy a la tarde, a las seis de la tarde, en la Escuela 20, que queda en Ruival 1400, a todas las familias a que quieran participar a una charla sobre las implicancias de la reforma educativa. Y tenemos una invitación para este miércoles. Sí, este miércoles es súper importante para todas las compañeras y compañeros que quieran asistir. En AMUC, a partir de las 18 horas, vamos a llevar adelante la proyección de la película Ella Viste de Largo, que trata sobre la comunidad gitana, pero en particular sobre la primera mujer gitana que se recibió de abogada y todo lo que hace al vínculo de estas personas con el sistema educativo. Después de la proyección de la película va a haber un conversatorio y da puntaje para todas las personas que asistan. Así que la invitación está hecha, no te la pierdas. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.